Si esta sonando bien esta base No creo Ya no, porque ya como que le haces un solo A ver, igual tengo que Esta historia que no sucedió Esta historia que no sucedió Hay otro tipo de acordes en el blues Que en vez de terminar así Utilizan este acorde de aquí Pero suena bien disonante Solo escucha como suena Como puede ser Un, dos, tap Aquí formándole ahora la base Para montarle el solo No sé si quiere algo bonito Esta base sería buena para el sueno Así, a ver Ya no lo quiero Así, a ver Te entregué lo mejor Había unos años y no vi los resultados De esta historia que no sucedió Acerca del blues ¿Te gusta el blues a ti? ¿Desde qué tiempo estás tocando un blues? Creo que toco blues desde los 17 por ahí Sí, porque le está sonando exquisito Sí, sí, no De hecho El blues es uno de los géneros Que suelo practicar más a menudo También la guitarra para practicar Sí, sí, porque Estás quedando chévere Falta el solo Falta el solo De aquí para acá Vamos a ver Qué hace nuestro querido amigo Sucio A ver A ver Vamos a ver No frecuento los lugares que llevas tú Estoy menos interesado a tu amor Porque tan solo recibí humillación Quedó claro que si te llevas yo En la batería En la batería Aquí Justo cuando dice la batería Así Aquí 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 Muy bien, ¿no? Muy bien. Ay, voy a grabar, ¿no? Ay, voy a grabar. ¿Qué le quieres hacer muy pronto? 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 ¿Qué le quieres hacer muy pronto?